buenas a todos bienvenidos a este tutorial dedicado al dominó que estará dividido en dos partes en la primera hemos ver cómo crear un material que nos permita con tan solo duplicar el dominó en sí nos cambie automáticamente los valores y en la segunda parte iremos ver cómo distribuir los dominos de forma fácil y aplicarle físicas a todos ellos de modo que podamos hacer la animación que han podido ver al inicio del vídeo antes de nada les pido disculpas por mi español que está lejos de ser perfecto pero espero que se entiende bien y para empezar vamos a tengo aquí una escena simple un dominó y un plano nada de especial iré poner el enlace para el download tanto de la escena como de la textura y para empezar entonces vamos a marcar unos sims para separar la parte de delante del dominó del resto que marcamos entonces los bordes con alt botón derecho del ratón y los bordes de la parte de delante del dominó y también marcamos estos aquí para hacer el abrazo de la parte de atrás no nos cree distorsión control e máximo ahora cambiamos para la selección de fases con control tab con el ratón encima de una de las fases de atrás pulsamos en la tecla l ahora en la tecla 1 y ahora que aquí tenemos el el vmap vamos a disminuir el tamaño y ponerlo en la posición 0 0 por ejemplo para que no nos sea afectado por por esta parte negra de la textura queremos que la parte de atrás no aparece no aparezcan los los puntos del valor del dominó ok invertimos la selección con control y y cambiamos para la vista frontal con el número 1 el número 1 del teclado numérico pulsamos y ahora lo que queremos es que este vmap solo nos ocupe el espacio de un dominó para ello vamos a disminuir el tamaño en el en el eje x y y aquí tengo el cursor fuera de posición queremos en la posición 0 0 0 para eso con la tenemos aquí pulsar posición 0 0 0 ahora pulsamos para como como las coordenadas del vmap van de 0 a 1 lo que haremos será dividir 1 por 7 ya que tenemos 7 valores del dominó de 0 a 6 y pulsamos entonces ese para escala antes de eso cambiamos el centro para 2 de cursor que yo pulsando la tecla del punto del teclado ahora s x y con la baja de división del teclado numérico pulsamos después en 7 y aquí tenemos la división por 7 y ahora nos está ocupando el vmap del dominó solo el espacio de un dominó que es lo que queremos para crear el material ok ahora vamos a empezar entonces creando el material con adicionamos aquí la textura más textura seleccionamos dominó y conectamos el color y de momento no tendremos nada de especial aquí aquí está está el primer el valor 0 del dominó ahora para antes de empezar más con la parte más complicada lo que haremos será cambiar un poco los colores del dominó para eso para eso adicionamos un converter vamos a hacer color ramp cambiamos este el negro para el centro ya que si ven la textura tiene una una difusición aquí un fundido y queremos que sea un color sólido tan solo para estos valores esto este fundido lo iremos usar en el vamp y queremos que sea un color sólido tan solo para estos valores esto este fundido lo iremos usar en el vamp de la textura aquí cambiamos el color negro para para un gris oscuro para un gris oscuro el blanco el blanco que no es para un color por ejemplo este por ejemplo este pueden poner aquí sería el color del dominó ok al actualizar ok ya tenemos los colores correctos ahora vamos a adicionar el el vamp map para eso creamos otro color ramp conectamos el color aquí y cambiamos ya que el blanco nos va a agregar relieve al dominó y no queremos que haga eso queremos que el blanco de la textura sea neutro por eso cambiamos aquí de blanco para un gris en el medio 0.5 que nos cambiara por aquí y agregamos el vamp conectamos el color al height y cambiamos la distancia para 0.05 volvemos esto un poco conectamos normal aquí y si se fijan veremos aquí un reflexo de luz dentro de un momento y aquí tenemos ok ahora vamos entonces con la parte un poco más complicada del tutorial que será lo que queremos hacer es en vez de 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 tener que cambiar manualmente el vmap por cada dominó para el valor que queremos lo que haremos será en el material en sí introduciendo sólo un valor del dominó que queremos el vmap se cambia de forma automática ahora parece entonces vamos a empezar por agregar el vmap que hemos creado e ahora un converter separate x y z y y y ahora un más dejamos en conectamos el x al primero y ahora un combine x y z conectamos aquí el x y estos dos los correspondientes y este lo conectamos en la textura y aquí ahora si vemos el resultado nos va vemos que la textura está en una posición equivocada ok estará por aquí y para eso para cambiar por ejemplo para dos tendríamos que llegar aquí y escribir uno baja siete por dos y eso nos cambiaría el vmap para esta posición ok pero lo que queremos será hacer esto un poco más intuitivo y para ello adicionamos otro más nodo cambiamos para multiply en el segundo ponemos uno por siete conectamos aquí conectamos aquí y si cambiamos aquí para tres por ejemplo aquí ya nos cambiará para valor tres de dominó ok aquí tenemos ahora otra cosa que iremos hacer será porque por ejemplo si ponemos 3.2 la textura va a quedar un poco fuera de lugar como han visto para ello agregamos otro más cambiamos para round conectamos al primero aquí y aquí si ponemos 3.2 estará siempre correcto y aquí está ok ahora vamos a juntar todos estos nodos en un grupo seleccionamos todos control G V y tenemos entonces de entrada el V de salida también V y también como entrada queremos este valor el primero lo cambiamos para valor dominó no por ejemplo de valor de defecto 0 mínimo 0 máximo 6 y tenemos entonces el grupo creado cambiamos el nombre para posición textura por ejemplo y ahora con tan solo cambiar este valor nos cambiará también aquí de dominó el dominó aquí está ahora lo que tenemos que hacer es duplicar estos dos nodos porque queremos usar la misma textura para la parte de arriba del dominó para eso lo que haremos será para rodar el el vmap para que esta parte nos quede en la parte de arriba ok duplicamos esto tenemos que mezclar las dos texturas voy a hacer un corte aquí con el shift y botón izquierdo del ratón ahora un color mix rgb conectamos aquí la primera textura arriba en la parte de abajo agregamos mix para multiply y en el factor 1 de momento no vamos a a ver ninguna diferencia y voy a ahora aquí en vector mapping aquí vamos a rodar la parte de arriba conectamos aquí al v este aquí y cambiamos el z para 180 grados y si vemos aquí el resultado nos va a dar el valor equivocado aquí arriba que tenemos 2 nos va a poner 1 y por qué ocurre eso porque lo que está haciendo esta rotación aquí será rodar por 0 básicamente lo que hace es esto lo que nos hizo fue esto 180 grados lo que tenemos que hacer es mover el dominó da el tamaño de 1 adelante para eso en el x ponemos 1 por 7 y por actualizar veremos que está el valor correcto ok los 2 cambiamos para 4 aquí está bueno ahora viene la parte más complicada de todas porque tenemos que hacer algunos cálculos matemáticos lo que queremos hacer es que al duplicar este dominó los valores cambian de forma automática sin que tengamos que editar el v de cada dominó y para ello vamos a usar un nodo que es object info que nos dará este valor el random que es un valor aleatorio que está asociado a cada objeto de nuestra escena el problema que tenemos es que el random solo nos da un valor diferente que va de 0 al 1 y como necesitamos de 2 diferentes para cada dominó la parte de arriba y la de abajo lo que haremos será usar las casas decimales de este valor para nos dar dos números diferentes y ahí vamos a hacer aquí unos cuantos cálculos matemáticos y de momento vamos a agregar unos cuantos nodos de matemática y después al final iré a explicar que estará haciendo cada nodo ok entonces empezamos por un más cambiamos para subtract y en bajo ponemos uno este será donde introduciremos la casa decimales que queremos lesionar de seguida otro más cambiamos para power este conectado abajo y aquí arriba 10 voy a mover esto un poco para abajo ahora otro más ahora otro más multiply este lo conectamos abajo aquí será este valor lo podemos conectar de seguida uno otro otro más módulo módulo y conectamos este al primero y aquí abajo ponemos uno y para terminar otro más módulo y aquí abajo 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 el valor máximo que tiene el los dominos conectamos este aquí por ejemplo ya y aquí abajo yo voy a poner de momento uno si vemos el resultado tendremos el valor de abajo diferente en los dos dominos ok ahora intentaré explicar que está haciendo todo esto voy a introducir aquí uno un value que simulará más o menos para explicar un poco mejor que están haciendo estos nodos voy a poner aquí 0.2853 por ejemplo que sería imaginemos que este valor es este random aquí y por ejemplo aquí lo que estamos haciendo es para que que escogemos la casa decimal de este valor lo que tenemos que hacer es multiplicarlo por si quisiéramos la primera o en este caso sería la segunda multiplicamos por 2 y quedaría por 10 y quedaría 2.85 si lo multiplicamos por 100 tendríamos 28 puntos puntos 5 y es lo que queremos hacer para escoger la casa decimal para usar en los valores del dominó y es lo que estamos haciendo aquí este power le dará el 10 a la potencia de la casa decimal que escogemos de uno dos o tres y lo que hará será tendrán tendremos valores de 10 100 mil y por ahí adelante este subtrato lo ponemos para que no sea un poco más intuitivo porque lo que ocurre es que si queremos coger la primera casa decimal bien y entramos aquí con uno lo que hará ir a elevar el 10 al 1 y tendríamos 10 cierto y al multiplicar este valor por 10 tendríamos 2.85 y no queremos que haga eso queremos que al escoger la primera casa decimal no haga ningún cambio y 10 elevado al 0 que es por eso que subtraímos el 1 nos dará 1 multiplicar este número por 1 no pasará nada y es exactamente esto lo que queremos si multiplicamos por 2 aquí nos subtrae 1 al 2 y que nos daría el 1 10 elevado al 1 sería 10 está posible pasaríamos y tendríamos el 2 a 2.85 si cambiamos para 3 nos subtrae 1 al 3 que daría 2 10 elevado al 2 sería 100 y tendríamos el 28.5 es precisamente lo que queremos al multiplicar este valor por 10 que es lo que hace este nodo aquí multiplicar después tendremos el módulo el módulo lo que hace es el resto de una división creo que se dice resto espero que sí que básicamente lo que nos dará será por ejemplo si tenemos 28.5 como resultado de esta multiplicación de estos tres nodos lo que hará este módulo será quitarnos el 28 y tendríamos 0.5 correcto básicamente es lo que hace este nodo porque lo que queremos es siempre un valor inferior al 1 para que después al multiplicarlo por 6 por 6 que es el valor máximo del dominó lo que tendremos sería multiplicar este valor por 6 lo que nos daría siempre un valor entre 0 y un valor inferior a 6 que sería como mucho un 5.999 y después al conectarlo al grupo que creamos antes lo que hará lo que hará será siempre darnos un valor entre 0 y 6 ya que estaremos redondando el valor para arriba si tenemos un 5.5 por ejemplo el resultado de este grupo sería 6 nos daría entonces aquí un 6 espero haberlo explicado bien que se entienda y bueno ya tenemos aquí todos los nodos vamos a agruparlos también los seleccionamos todos porque vamos a necesitarlo dos veces control G tendremos entonces como entrada el valor aleatorio nos dará el vendor como aquí podemos dejar de 0 el valor por defecto aquí cambiamos para valor dominó por ejemplo otro otro de entrada será la posición de la casa decimal que queremos usar cambiamos entonces para casa decimal espero que se diga que se diga casa decimal no estoy seguro el defecto el defecto dejamos a 1 mínimo 1 máximo podemos poner 20 por ejemplo no sé exactamente cuántas casas decimales tiene el blender el número aleatorio del blender pero 20 será suficiente y también podemos conectar este 6 para que podamos usar este estos nodos si queremos que en vez de 6 sea otro valor para otro proyecto por ejemplo este entonces cambiamos para valor máximo lo dejamos a 6 mínimo 0 por ejemplo y máximo 100 y ya tenemos entonces nuestro grupo cambiamos para valor dominó por ejemplo y ahora lo que hacemos entonces será duplicar este grupo para que también nos cambie el valor de arriba lo duplicamos conectamos conectamos aquí al grupo que creamos antes en la posición de arriba conectamos el valor aleatorio al primero aquí ya no necesitamos de esto aquí ya no necesitamos de esto ponemos esto un poco para adelante este también y aquí dejamos uno aquí podemos poner 3 por ejemplo la casa decimal para que nos de valores diferentes y aquí tenemos y aquí tenemos en este nos dio 5.5 este 0.4 voy a duplicar más dominos para vermos la diferencia tendremos en principio tendremos diferentes valores arriba y abajo no todos ellos a ver tenemos entonces 1.5.6.1.5.5.0.4 es precisamente lo que queremos para que en la segunda parte del tutorial podamos duplicar un montón de dominos sin que tengamos que hacer cambios en el vmap de todos ellos o crear un material para cada uno y bueno espero que hayan entendido de nuevo les pido disculpas por mi español espero que haya sido suficientemente bueno sé que esta parte final es un poco complicada espero haberla explicado bien y bueno espero verlos en la segunda parte del tutorial ok nos vemos chao y 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